El Pipi Silva con nosotros, genio y figura. ¿Qué dice Pipi? ¿Cómo andás? ¿Vos tuviste un momento que ibas a todos los programas que estabas a full? No, no, no. No iba todo el programa. No, no, no iba. No, porque yo firmé con Fantino con la cosa esa que no hablaba de ella. Después, después empecé a ir. Y vos, yo dije recién en medio de denuncias, ¿cómo fue tu separación de Vicky? No, la que me dijo, la que andaba diciendo yo le pegará era la hermana. Sí, es Tefi. Es Tefi, pero bueno, pero la letra se la pasaba. No, pero viste que hace todo el chucu ese, todo el circo que hacen y caí yo a la volteada. Que estaba en ese momento con ella. Claro. Y nada, pero después me fui a Intrusa y hablamos y bueno. La cosa se arregló. Pero después seguimos hasta, no sé, seguimos más tiempo nosotros. Seguiste un tema más. Sí. Vicky es alguien que a la hora de separarse trata de ensuciar al tipo que se separa? Y no sé, a mí me quedó ensuciar pero me salió mal porque después no, no. Era todo mentira, digamos, ¿no? Lo que cuando fui a la tele, aparte después seguimos cuatro años más, pero sí, se ve que a todos los liquida, a todos. Pero perdón, ella después no hizo nunca una denuncia formal de ningún tipo y nunca más dio declaraciones diciendo que... ¿Sobre mí? Sí. Digo un par de veces, sí, capaz que... No, no, malas no. Malas no. No. No, igual cuando estuve frente a frente no me dijo. Me dijo que yo era agresivo que le había pegado a un policía, boludeces y todas las cosas que inventan. Igual era verdad eso que le había pegado a un policía, pero bueno, me vas a perder. No, boludeces no, entonces. No, boludeces que te digo que yo... Boludeces no. Bueno, que lo sabía ella nada más. Pero por eso estuviste preso. Ella te había dicho eso en cámara, que habías pegado a un policía y por eso estuviste preso. Pegás un montón. Está bien, pero digo, ella es como que te quería dar y pegar por donde... No, porque se enojó. Porque ella estaba enojada. Esa enojada es un peligro. Es gravísima. Esa enojada te munde. Porque la tiraste del auto. Cuando Vicky está enojada ahí la vas a conocer. Ahí te dice toda la verdad. ¿Sí? Todo eso, todo lo que te armando y todo. O sea que la verdad era Vicky... Es la enojada, entonces. Vicky enojada es... Y vos querés conocer a una persona, tenés que conocer enojada. Claro, ahí muestra su verdadera cara. Viste este caso, ¿no? Que denuncia que el ex... El papá del nene le pegó a Emas. ¿Te resulta creíble? ¿Cómo te cae? No, yo no creo nada. Con todas las cosas que hizo, con todas las mentiras que dijo... No, Pippi, pero tú... No le creés nada. No, qué le voy a creer. Pero viste que, digamos, ante una denuncia de una mujer, tenemos que creerle a la mujer. Sí, ¿cuántas denuncias hizo? ¿Con cuánta gente se peleó? ¿Con cuánta gente embarró? No, ahora esta es una denuncia formal. Ella es la primera vez. Tengo entendido que... No, no, pero ya había hecho una otra vez anterior y la... Autávez. Cuando el bebé estaba recién nacido. Llamó y cortó y después no la siguió. Y ahora sí. Pero también cortaba y dijo que le pegaba. No, pero es que se le presentó. Sí, le pegan todas las fajas. Ahí una... ¿Qué es eso? No. ¿Qué? No, no podemos justificar eso. No, no. Pero vos no lo creés. No, no, que las bajan todas. No, pero vos no lo creés. ¿Por qué no lo comprueban? ¿Por qué andan asociando a todos que lo comprueben? ¿Y cómo compruebas un golpe? Es difícil. ¿Y cómo? Bueno, iba el coce y el médico legista y te dice... Igual, perdóname, pero en esta oportunidad por lo menos ella estaba con dos personas más, salieron de testigos, fueron a declarar, o sea... Bueno, está bien, pero se lo va a declarar el juez, el fiscal o el que se tenga que encargar. Yo no te puedo decir. Sí, obvio. Pero no se ha pedido todas las cosas que hizo anteriormente, se peleó con todo el mundo, hizo un montón de cándale de cosas fe, inventó cien mil cosas. ¿Cuántas cosas inventó? ¿Cuántas cosas inventó? Sí, sí, bueno, una cosa es el personaje que ella pueda tener divertido, haciendo todo lo que quieras, y otra cosa es una mujer denunciando violencia de género. No, eso es otra cosa, está bien. Y puede ser la misma mujer que haga un montón de otras cosas, que te resulte poco creíble o no sé qué, pero que puede realmente estar sufriendo violencia de género. Está bien, pero ahora si vos me preguntás a mí, con toda la base de datos que tiene, con toda la historia que tiene, yo no le creo, yo la conozco a mí, yo no le creo, ¿no? ¿Vos nunca le levantaste la mano? ¿Nunca le levantaste la mano? No. ¿Por qué ella te acusó que la tiraste del auto? No, que la bajé. Que la bajé, sí, le tiré la cartera, si lo ves, y la bajé, sí. ¿Por qué? No, ella me daba, cuando se hiciera, de patina. Ustedes estaban en una estación violenta entre los dos, tóxica. ¿De patina? No, no la había contado de vuelta, pero sí me iba manejando yo y miré por el espejo retrovisor y para doblar, y venía una mina como de 200 metros y me pegó un cachetazo y después, bueno, la quise bajar y listo, la bajé. Pero nada más, pero así 100.000 de esa, porque era una piba muy... se le sale. Es una chica inestable, inestable. El chico este. ¿Vos creés que no le pegó? No, yo no. Bueno, de hecho César contó acá, y hubo mucha repercusión en nuestra charla del otro día, el debate, donde César contó de un contrato aparente entre ellos que se habría vencido y que por eso ella ahora sale a destruirlo, porque se venció el contrato y no lo renovó. No lo renovó. Sería algo parecido a lo que acabas de contar, exactamente. Por lo cual él tiene todas las pruebas en contra de ella y está iniciando las acciones legales en Estados Unidos, donde ellos están casados, y donde ella tendría una serie también de denuncias por cosas que hizo del mismo estilo de las que hizo acá en Argentina. Con la del policía, todo eso, ¿no? Salir vestida con dólares, lucir un vestido de un corazón. Pero ahí de qué la acusas, perdón. ¿Qué delito es? No entiendo qué delito ocurre ahí. Son como que faltó a la sociedad new yorkina, le faltó el respeto. Una contravención. Exactamente. Pasó el respeto. En Estados Unidos, por ejemplo, cruzas la calle, no por la senda peatonal, y te labran un acta. Sí, allá son. Vos haces una infracción de tránsito, no pagás la multa, y a la segunda te secuestran el auto y no te lo devuelven por dos años. O sea, son muy estrictos. No estábamos acostumbrados a eso. O sea, no es argentina. Si ella en Argentina hacía cosas y pasaban como si nada... Acá son una gracia. Justamente, lo divertido de ella, que sea en Argentina, lamentablemente en Estados Unidos... A ver, ella acá tuvo que hacer una probation por lo que pasó con el avión. Mirá, se piloteaba el avión en Estados Unidos. No, no, bueno, yo creo que ahí queda presa. Pero dijo, fue la justicia y tuvo que cumplir horas, digo, eso sucedió. O sea, para vos, Pipi, Vicky no cambió. No, no, ella por la cámara va a hacer cualquier cosa. Por la cámara lo que... Sí, látima que ahora tiene el hijito, pobre, que no me quiere cometer en ese tema, pero no tiene nada que ver. Ah, el hijito es un bebé que, bueno, está en este mundo a expensas de esa gente. Sigue haciendo cosas y la va a seguir haciendo por cámara, para tener cámara. Pero ella puede haber arreglado dinero con este señor para casarse y hacerse pasar por la mujer y todo. Yo tengo que entender de buena fuente que al pibe no le gusta la chica. Ah, ¿no? Bueno, puede ser dual band, le puede gustar las dos cosas. Aparte, yo voy a decir algo, está bien. Era lo que hablábamos ayer, el cuento del lobo, ¿no? Bueno, tanta mentira habló que al final no se le cree, pero tampoco subestimemos. Esto puede ser verdad. Yo creo que es muy triste. ¿Te gusta una cosa o no te va a gustar las dos cosas? Bueno, ¿quién te dijo que no? ¿Tú sabes cuánto hay? Ay, por favor. Ay, dos o tres, César. ¿Te sentás o no? Dos o tres. Al que le gusta, le gusta. Yo soy un viaje alegría. Así que no me vengan con que... Olvídate. El lindo para hacerse una remera, ¿no? ¿Pateas o atajás? Claro. ¿Te sentás o te sentás? ¿Te sentás o te sentás? ¿Te sentás o estás parado? Sí, sí. ¿Vos tampoco cambiamos? Yo voy para adelante. Por ahora. Se dio vuelta el Titanic y se puede dar vuelta con ellos. Pippi, yo también. Pero dos sin ofenderte. Se dio vuelta el Titanic y se puede dar vuelta con ellos. Sin ofenderte, Pippi. Tú sabes muy bien que yo te conocí mucho antes que a Luciano. Nos salíamos mucho con el grupo de Colo, Diego Bicos, mi amigo. ¡Ah, paladero! Tienes un pente amor que tenemos. ¿Tú soy yo tenés? Bueno, chicos, dejen que cuente, por favor. Entonces, a mí, según mi fuente segura, propios amigos tuyos íntimos, me contaron que en algún momento tú también estuviste con un tipo. Entonces, ¿qué onda? ¡Bebé! ¡No me embarré a mí porque te tiran bombas! Perdón, perdón. Perdón, no. Amiga, no. ¿Sabés cómo salir por acá? Ah, ¿viste? Estás poniendo picante. Venga conmigo, ¿no? Que sabés cómo te ponés. Más blanca que el papel que la tele está. No te sientas amenazada. Por mi mamá, ¿qué tal el cielo? Que yo, no, pero no, no digo que algún día, no digo, algún día, no sé. En la vida, no sé cuántos días, ahora me quedan, pero capaz que algún día, no sé, te probaré o que no. Estoy abierto a todo. ¿Por ahora? ¿Ahora estás en pareja? ¿Cómo es tu vida? Estoy de novio, muy bien, enamoradísimo. ¿Vas a cuándo? Sí, mal. Hace como seis meses. Ah, bueno. Bueno, ese es el amor, ese es el amor. Yo merecí, estoy re enamorado mal. Y vos me di que estés enamorado mal. Y ese momento así, Paula, ¿qué querés? ¿Por qué te ríes? Sí, porque te pusieron quererme. Vos empezás a decir, decís hola y yo ya me río, no sé, tenés como un carisma especial. Eso. Pero también amenazas sin pruebas, yo no sé por qué puede volar esto, porque me pone blanca. Quédate loca. Porque yo quedo mal. Pero vos las pruebas que vos tenés, porque te dijeron porque te está inventando. Yo te puedo decir cosas que yo, que vivimos juntos, que vivimos juntos cuando salíamos. ¿Entendés? Pero que, por ejemplo... No, dejémoslo ahí. No, no, no tientes al diablo. Bueno, bueno, bueno. Otro día hacemos un especial de la NED de Pipi. Es monotón, yo te quiero. Pipi, otro día hacemos un... Yo te quiero, sabes que yo la quiero. Pero cerrando el tema Vicky, a vos entonces esto no te sorprende creer realmente que ella es capaz de mentir hasta con una cosa tan delicada como la violencia de género y que este hombre tenía otras intenciones en realidad. Y sí, yo sé. Vos, bueno, ustedes, la mayoría, vos sabés bien que no va para adelante. Ah, no, no, no. Yo no estuve con él como para decirte, yo sé. Yo no estoy en contra del pibe ni de la sexualidad de nadie. No, por supuesto. Pero para vos es un arreglo económico. Sí, ya está. Gracias, Pipi. ¿De mí se de Rosario? Muchas gracias. Estás viendo ya. Estoy viendo ya. Muchas gracias a ustedes. Lo mejor, la próxima la seguimos con más tiempo. El Pipi con nosotros y seguimos.